¿Cómo están todos? Pinamar TV y FM Coast. Estamos acá en una nueva edición de Los Chicos Dicen y estamos acá con una artista muy, muy buena. Quería darle la bienvenida a la columna, a Virgi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Tú estás aquí? Sí, todo bien. Hace un ratito estábamos medio entre risas porque, bueno, estamos nerviosos, pero bueno, no pasa nada. Yo la verdad que estoy muy contento de recibirte acá porque la verdad, cómo te desenvolviste en El Caminito fue muy, muy, muy lindo. Quería que me contes un poco cómo arrancaste a pintar, a expresar tu arte como lo vimos el otro día en El Caminito. Y bueno, yo arranqué a pintar de chiquita, experimentando con los colores, con los lápices. Entonces, nada, yo veía un colorcito y una hoja y me ponía a pintar. Y nada, después, bueno, mis padres vieron que siempre le dedicaba mucho tiempo a eso, al arte, y de ahí me mandaron a un taller, un taller de arte, que tenía una profesora que se llama Susana, que, bueno, ahora no sé qué es de su vida, pero le agradezco un montón por todo lo que me enseñó, porque yo ahí aprendí mucho, me expresé muchísimo, aprendí técnicas, aprendí a esculpir, a trabajar con arcilla y, bueno, a hacer de todo. Ah, qué buena onda. O sea, no solamente sos artista práctica, sino que también te gusta hacer tus propios modelos. Claro, sí. ¿Qué te gusta modelar así con arcilla, digamos? Y lo que venga. Lo que venga. Sí, yo me compro porsenana fina y todo eso y hago cositas, decoraciones para mi cuarto. A veces si alguna amiga me pide alguna decoración, yo se la hago. Ah, más linda. Qué lindo ese amor, ¿no? Si me cae mal, se lo vendo. Ah, me parece totalmente perfecto. ¿Y vos a la hora de que te pones a pintar, te inspirás en algo, tenés alguna referencia o es más casual, digamos? Por ejemplo, yo pinto, depende de lo que yo siento, me baso mucho en el arte del romanticismo, porque tiene todas las características con las que yo pinto. Yo al principio no lo sabía, pero cuando me puse a investigar más y quise, no sé, tener un plano más profesional de lo que hago, saber más, descubrí que me identifico con ese tipo de arte y, bueno, básicamente pinto, depende de lo que yo sienta. Estoy tranquila o estoy triste o estoy feliz y se me viene una imagen en la cabeza que combina esos sentimientos con algo visual. Entonces, cuando ya tengo eso en la cabeza, puedo buscar alguna referencia o algo, obviamente no lo copio, pero es como para guiarme, para seguir aprendiendo más técnicas y de paso, nada, me expreso de esa manera. O sea, vos podrías decir que es bastante terapéutico el arte que haces. Sí, súper. Y cómo fue para vos el empezar a pintar, digamos, más para vos misma? Eso lo llevaste a ya mostrarlo a la comunidad, o sea, un evento que transitó gente junto a otros artistas. ¿Cómo fue para vos la experiencia del Caminito? Sí, para mí fue hermoso, porque fue la primera vez en la que como viento en contacto con otros artistas y les puedo hablar, puedo ir tranquilamente, libremente a decirle qué linda que está tu pintura. Porque viste que los museos son hermosos, pero el tema es que no tenés al artista al lado. Claro. Entonces el Caminito se puede aprovechar que tenés al artista ahí mismo, por ejemplo, del lado del espectador. Vos ves a un artista que está haciendo algo que te gusta, vos vas y le podés hablar, le preguntar lo que quieras y no vas a irte con solamente un lindo recuerdo, te vas a ir aprendiendo algo, que es lo más importante. Claro. Ah, bien, tuviste como ese cruce entre los otros artistas que participaron. ¿Vos actualmente estás yendo a alguna escuela, a alguna academia o estás aprendiendo por tus propios medios? Fui cinco años a un taller, a ese mismo taller que te había dicho anteriormente. ¿Qué le mandamos un saludo a Susana? Espero que lo vea. Sí, sí. Y yo soy libre con el tipo de arte que hago. Es como que vos aprendiste las técnicas que aprendiste y a partir de eso fuiste encarando tu propio arte. Claro, obviamente siempre, no sé, redes sociales, me fijo cómo hacen otros artistas, aprendo cómo mejorar, porque no me quiero estancar en, ay, no, yo me la sé toda. Claro, no, eso está perfecto. Como siempre tratar de enriquecerse, llevar al arte mucho más allá, está muy bueno. Aparte de no estructurarse, viste que el arte es muy bello como para andarse encajonando. Claro, o sea, está bueno porque podés mezclar diferentes técnicas y crear una nueva, como siempre te se hizo. Ya como para ir cerrando, quería preguntarte, Virgi, ¿qué le recomendarías, viste, que nosotros tenemos una comunidad de muchísimos jóvenes y aparte de muchos jóvenes muy talentosos, pero talentos que a veces están silenciados porque no se animan a salir o porque no tienen el apoyo que quizás necesitan? ¿Qué le recomendarías a aquel o a aquella joven que tiene ganas de encarar el arte pero quizás no se anima? Principalmente les recomendaría que el primer paso que den es mostrar el arte a los demás, porque se convierte en arte cuando vos lo compartís con los demás. Entonces, si vos no compartís con los demás, ese arte no va a llegar a la luz. Se tienen que animar a dar ese paso y a decir, mirá lo que hago, tener muestras de gratitud, de amabilidad, como decir, mirá, aterrar un dibujito mío. Y viste que de boca en boca se va diciendo, che, mirá, pinta re bien o dibuja muy lindo, o es una persona muy carismática, viste. Obviamente con tu propia personalidad, pero nunca perder eso de compartir con los demás. No hay ningún artista que no haya compartido lo que hace con los demás. ¿Cuáles son los próximos eventos que se vienen para Virgi? Y ahora estaba pensando exponer algunas de mis obras que tengan una temática en específico en la sala de arte del Teatro de la Torre. Y también el 23 de marzo va a haber una obra teatral en el Refugio del Rock donde voy a estar sorteando una de mis obras. Ah, perfecto. O sea, bastante completita. No solamente una obra de rock, sino que también te podés llevar una obra de esta increíble artista. Me encanta. ¿Y el próximo caminito? Y más o menos en Pascua, por ahí. Está bien, perfecto. Lo iremos a cubrir entonces. Virgi, la verdad que un gustazo haberte tenido acá. Igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!